¿Cuál es el objetivo de adoptar este modelo de empresa en lo que tiene que ver con esa captación y retención de talento ha sido una clave fundamental? Yo siempre digo que nosotros no tenemos ordenadores cuánticos, ni tenemos tecnología supersónica, ni tenemos patentes tampoco, nosotros tenemos personas, nuestro éxito depende de nuestro buen hacer, y por eso uno de nuestros objetivos siempre ha sido el ser capaces de captar el mejor talento posible. Tengo la suerte, tenemos la suerte de tener un equipo magnífico, de gente súper preparada, de gente súper cualificada, y creo que ofrecerles un modelo con estos niveles de flexibilidad es una clave para haber sido capaces de que se acerquen a nuestro proyecto y de participar en él, pero no solamente todo lo que tiene que ver con esa flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto a trabajar cuatro días, etc., sino también en lo que tiene que ver con su reconocimiento, el desarrollo de sus perspectivas a nivel profesional, y también la forma en que abordamos los proyectos y el tipo de proyectos en los que podemos trabajar. Yo creo que todo eso ha generado que resultemos atractivos de cara al mercado laboral, y cada vez que hemos abierto un proceso de selección, la verdad es que hemos quedado gratamente sorprendidos de toda la gente que ha mostrado interés por trabajar con nosotros. Bueno, nosotros somos una agencia de comunicación relativamente pequeña, y muchas veces para dar servicio a nuestros clientes requerimos de interactuar con un ecosistema de partners con los que trabajamos de manera habitual. No solo eso, también lógicamente tenemos otra serie de proveedores y naturalmente nuestros clientes, y al final somos organizaciones muy distintas, que estamos en estadios diferentes, que avanzamos a distintas velocidades y que tenemos culturas de trabajo distintas. Entonces, ahí siempre hay que hacer un esfuerzo para tratar de coordinarnos correctamente, y el hecho de que en nuestro caso hayamos implementado la semana laboral de cuatro días, pues nos ha obligado a que ese esfuerzo quizás sea mayor en algunos aspectos. En primer lugar, sí que creo que es importante decir que nosotros somos una empresa de servicios, y por lo tanto los viernes no dejamos de prestar servicio. Es decir, si hay un requerimiento, si hay una urgencia, si hay, por supuesto, si hay una reunión, si hay que ir a un evento, pues naturalmente todo eso se lleva a cabo, y luego dentro de la empresa disponemos de los mecanismos de compensación por ese sobreesfuerzo que tenga que realizar cualquier compañero o cualquier compañera. Pero luego yo creo que hay una clave fundamental, y es la comunicación y la transparencia de cara a todo nuestro ecosistema, de tratar de explicarles exactamente cómo se articula nuestro modelo, y a partir de ahí, sobre todo, tratar de aplicar el sentido común, pero siempre sin olvidarnos que somos una empresa de servicios y que no dejamos de prestar servicio a nuestros clientes los viernes, y si lo requieren un sábado o un domingo, puntualmente, pues naturalmente también se lo ofrecemos. En mi opinión, cualquier medida que vaya enfocada a reducir el tiempo de trabajo, a disponer de una gestión distinta del tiempo de la que se ha hecho hasta ahora, que sea más ética, que sea más flexible, debería ir acompañada también de un proceso de transformación de las empresas a nivel cultural y a nivel de trabajo. Hay una parte de todo esto que tiene que ver con las habilidades digitales, es evidente, y esto se pone de manifiesto cuando se habla de estos temas en los medios de comunicación, que disponemos de unas tecnologías que nos permiten ser más productivos y que nos permiten hacer más trabajo en menos tiempo, pero disponer de esas tecnologías no significa que sepamos utilizarlas correctamente. Entonces creo que a nivel de habilidades digitales tenemos mucho camino que recorrer y creo que ahí sería importante hacer hincapié porque todos pensamos que sabemos mandar un email o que sabemos guardar un documento, pero luego la realidad es que no es así y hay muchos procedimientos cotidianos que se alargan más de la cuenta por no encontrar documentos, por no comunicar correctamente a través de un email, por utilizar canales de comunicación inadecuados, etc. Eso es una parte. Luego hay otra parte que tiene que ver con la propia cultura de la empresa y con la forma de trabajar y que muchas veces está asociado, por ejemplo, a procesos que quizás no aportan valor y que se hacen así porque siempre se han hecho así. ¿En qué medida podemos propiciar una transformación en ese sentido que nos permita que seamos más eficientes, que se elimine burocracia, que no aporta valor, que tengamos estructuras más horizontales donde la comunicación, los objetivos compartidos, etc. sea algo que toda la organización conozca? Yo creo que en la medida en que seamos capaces de propiciar esa transformación en las propias empresas, cualquier medida que se adopte en pos de la flexibilidad y una mejor utilización del tiempo en la reducción de la jornada laboral, creo que está abocada al éxito absoluto. Gracias.